Las flores y la lluvia Y de tristeza Me arrebata el pensamiento La distancia Para hacer de mi vida Una babensa Ya la ramada se secó El cielo, el agua renegó Así tu altivo corazón No me escuché Cómo aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la ignorancia de tu amor Yo moriré Buscando alivio a mi dolor Buscando alivio a mi dolor Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Dio moriré